Hoy hablé con el Chino Silva y el sábado próximo pasado con Leonel Galeano. No sé si querés escuchar primero la de Silva y después culminamos con la del exjugador independiente, Oriundo, nacido en Miramar, acá a 50 kilómetros. Acá nomás, sí, escuchamos primero al Chino Silva, el hombre que viene en Gimnasia de la Plata, ¿verdad? Dale, lo escuchamos en Cuentagota, ¿no? Sí, bueno. Hablé más yo que él. Igual, dale. Suele pasar, lo escuchamos. Bueno, Juan Ignacio Silva, ¿cómo te digo? Nacho, bienvenido a Los Ibi. Sí, hola. O el Chino, ¿cómo te digo? El Chino, ya me llaman por el Chino acá. Bueno, ya hace un par de semanas que estás acá trabajando, estabas como a prueba, pero bueno, finalmente firmaste el vínculo con Aldo Ibi. Me imagino que estarás contento. Sí, sí, la verdad que estoy muy contento por esta oportunidad que se me dio. Y sí, vine a prueba hace dos semanas ya y bueno, tuve la suerte de quedar acá. Lo conoces, a Gustavo me dijo, lo conozco de pequeño, al Chino y también a Yagi Fernández en la reserva de gimnasia, ¿no? Sí, sí, a Gustavo lo tuve en sexta, séptima, allá en gimnasia y al Yagi también lo tuve ahí en la reserva del club. Bueno, y jugás como volante central, ¿cómo te vendés? ¿Sos un 5 mixto o que salta líneas? Sí, sí, soy un 5 que mete, que le gusta meter y también le gusta entregar bien la pelota, así que vamos a tratar de hacer lo mejor posible acá en el club. ¿Cuál es tu espejo en tu puesto? Y a mí me gusta mucho, lo miro mucho a Macherano y a Fernando Gago, a los dos. A los dos, que son diferentes características. Sí, por eso te digo que me gusta meter y a la vez me gusta jugar también. Claro, sí, es una mixtura. Claro. Entonces estaría muy bueno eso. ¿Y qué hablaste con Gustavo? ¿Qué pretendes de vos en el campo de juego? Porque te vi que estás, por lo menos, en estos partidos así informales, jugando como titular. Sí, sí, todavía no tuve la oportunidad de hablar bien con Gustavo, pero nada, me pide que sea ordenado y que trate siempre de cambiar de orientación, que juegue simple a dos toques y nada, que entregue bien la pelota. ¿Por qué te fuiste de gimnasia? ¿Trollio no te tenía en cuenta? ¿Por una lesión? ¿Por qué era? No, no, se me terminaba el contrato ahora y había varios cinco, estaba Rinaldo y bueno, y la idea era salir a buscar minutos. Bueno, y acá, ¿el objetivo cuál es? El objetivo es tratar de pelear un lugar entre los once, pero siempre apoyar desde donde me toque. Pero el objetivo del equipo, ¿lo hablaste con tus compañeros, con el técnico, con los dirigentes? Sí, sí, ya se habló el objetivo del... que es tratar de ser protagonista. Permanecer en la categoría y si se puede, arañón en la copa. Ser protagonista, sí, sí. Bueno, Chino, te veo molestar muy seguido, así que estamos acá, Chino. Abrazo para vos.